Desde las 9 de la mañana, docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas fueron partícipes del plebiscito que se prevé. De fin, así es que los académicos están o no de acuerdo con la realización de un nuevo proceso de huelga en la entidad. Así lo informó en entrevista José Cresenciano Sánchez, dirigente sindical. No, este es un mecanismo que siempre que hagamos este tipo de procesos se tiene que cumplir con él. Tres asambleas no reúnen el quórum, entonces vamos a la votación. En concretarse el estallamiento a huelga, el sindicato culmina en esta acción de protesta siempre y cuando se dé pleno cumplimiento a los siguientes requerimientos. Uno, seguridad social. Certeza en el año 2015 que nos propongan una ruta donde se establezcan fechas donde sí vamos a tener certeza de que se está haciendo la gestión para la deuda atrasada de mil millones. Y que se sigan revisando los centros de trabajo donde hagamos un diagnóstico y tengamos una certeza de cuáles son plazas que puedan ser justificadas y basificarse. Para la realización de este ejercicio de consulta, la dirigencia sindical convocó a más de 3.000 docentes. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.